Primero que todo quiero invitar a todas las mamacitas gestantes para que amen muchísimo a ese ser que tienen en su vientre. No permitan que absolutamente nadie, ni ninguna circunstancia, la lleve a cometer actos en contra de esas criaturas. Cuídenlas, protéjanlas, denle todo su amor y si necesitan alguna ayuda especial, por favor, acudan a las instituciones. No permitan que ningún grupo criminal, ninguna red social, ninguna persona que no tiene nada que ver con su familia, llegue a hacerse cargo de sus hijos. Por favor, cuidemos a nuestros niños, cuidémonos y protejámoslos a todos por el bien de toda la comunidad de La Dorada.